Enrique Fernández Para todo el Perú Báilalo, gózalo Enrique Fernández Enrique Fernández Enrique Fernández Enrique Fernández Eres el jaladero de Cajandambo Y esto es para ti Marta Robles Espinosa Música 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 Y ahora sí Bailemos todos Música 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 Ibereste y Mari es la fuentecienda Ahora, por Chincha, los hermanos Matos Pedraza Pati, Karen, Raúl, así, 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 así ¡Qué bonito! Es el jaradero de Cajatampo, imponiendo su estilo, talento, calidad ¡Vamos, Enrique Fernández! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! Así mi vida, así mi amor ¡Arriba las manitos! ¡Gracias!